Está ya conmigo aquí en nuestros estudios Alberto Adelianzen, un reconocido analista político, ha sido parlamentario andino hasta el año pasado, conoce mucho el tema internacional, pero también mira y lee la política interna con, yo diría, mucha rigurosidad. Y ayer he escrito un artículo, sobre el cual le quiero preguntar, y tiene que ver con una hipótesis que era planteado sobre el vacío de poder, cómo se va configurando un escenario donde se acaritan los partidos, donde los intereses empiezan a reacomodarse, y se genera un vacío. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Él advierte de algunas que pueden ser muy peligrosas. Beto, ¿cómo estás? Gusto saludarte, muy buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por venir esta mañana. No, a tu nuevo... Al nuevo día, al nuevo día, 105.5. Beto, cuéntanos un poquito, desarrollanos esta idea. Tú lo que dices es que se está configurando un escenario donde están varios elementos, no necesariamente porque alguien lo está organizando el escenario de esa manera, sino porque están uno con otro juntando y se está armando el mismo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué cosas se están formando? Bueno, yo creo que el primer dato que hay que tomar en cuenta, como digo en ese artículo que tú has mencionado, es un deterioro creciente en los sectores políticos, ¿no? O sea, es cierto que unos pierden más que otros. Yo creo que, por ejemplo, en ese balance, Keiko pierde menos que otros, pero también pierde, digamos, ¿no? Ya, entonces, pierden todos. Pero ¿por qué Keiko pierde menos de tu punto de vista y los otros más? Porque tiene una estrategia de alejamiento del escenario. No aparece... El trabajo sucio, entre comillas, o el trabajo simplemente sin comillas, lo hacen las bancadas... Otras bancadas. Otras bancadas. En este caso, lo de Chinchero, ¿no? Claro. Entonces, ayer recién ha salido un hombre en un aniversario de su partido, creo que es lo que es independiente. El séptimo aniversario. Sí. O sea, lo que tú dices es, no sale, pero cuando sale, o sea, digamos, y otros ponen banderías. Cuando ella entra, entra como a matar, digamos. Pero, digamos, se cuida de no estar presentada. Creo que he cometido un error con este asunto de su alicio, pero es otro problema. Pero creo que es la que más se cuida, pero el resto caen. Ajá, sí, es verdad. Pepe Cá es el campeón de la... De la caída. De la caída, porque en realidad tiene muchos errores, ¿no? O sea, fíjate, Pepe Cá, cuando se planteó el tema de la posible censura, ¿no? El vicepresidente y ministro de Trabajo, dijo, yo voy a hacer un problema de confianza. ¿Cosión de Estado? ¿Cosión de Estado? Un voto de confianza. Y casi inmediatamente después salió el ministro de Comercio para rectificarlo. Y después salió Chaput, Chaput, después han salido varios, y él al final ha retrocedido. Sí, ha dicho que se... Sí, entonces... Está muy fortificado y dijo eso, pero no... El Frente Amplio es un laberinto, ¿no? Es un tabalenguas, ¿no es cierto? O sea, por momentos lamentables que se pelean, ¿no? Y si todo esto, el resto... Bueno, Acuña, Subalcano... Es inocuo, ¿no? Es más en otra cosa. Y digamos, y el APRA tiene un líder, pues que es el campeón de la corrupción según las encuestas, ¿no? Sí. Estas juntas que se pelean quién es más corrupto, ¿no? Sí. 88 a la García, 87 a Keiko, 85 a Mala. Es decir, estamos en niveles de desaprobación. Y... 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 pero además yo creo que estos actores no tienen capacidad real en la política. O sea, aquí se habla de una falta de instituciones en un régimen democrático, y mi tesis es que no hay actores reales que puedan hacer política. Claro. Con vocación institucional, además que... Además, con vocación institucional. Claro. Pero que además que tengan capacidad de representar. El caso de Philip Butters, de punto de vista muy ilustrativo, es un patita que habla por la radio, que tiene un lenguaje determinado, que cree que le ha llegado el momento y será un rollo lamentable, por no decir deplorable. Hoy le hace una entrevista ahora y dice, no descarta a candidatar a la presidencia. Y por supuesto, y cree que es su momento. Sí. Es el momento de los aventureros, pues. Sí, eso es lo que te pone. Tú tenés en cuenta que procesos como los de manos limpias en Italia, o lo que pasó en Guatemala, que son básicamente anticorrupción, si no son politizados en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, y llevados bien, dan como resultado Berlusconi en Italia, o este cómico que ganó en Guatemala, o sea... O Donald Trump en Estados Unidos. O Donald Trump en Estados Unidos, que es mucho más complejo, pero digamos que está en esa onda, ¿no? O sea, superestad, gente que está vinculada... Es la posverdad, pues. Es la sensibilidad contra la razón, ¿no es cierto? Sí, pero... Pero que, digamos, se abre el curso, pues, a una suerte de... Además de... para mí también de descomposición social, porque... Que sea la religión, fíjate, primera vez en la historia, no sé si es primera vez, pero ya en el año 20 voy a la torno a un problema, que la religión, en muchos años, primera vez, es parte de la conflictividad política, es un fenómeno nuevo, ¿no? Sí. Y que además la religión camufla, o sea, otros problemas que se expresan a través de un conflicto religioso. Exactamente. O sea, hay una... Yo he colgado en mi Facebook una entrevista, hay una especie de televisión en internet que se llama Mauta, no sé cuántos, y le hacen una... Uno escucha lo que dice, ¿no? Que van a pisar como langotas a los ateos y qué sé yo. Sí. Y hay una parte, un señor le dice, sí, porque todos los blancos son homosexuales. Es un marco, ¿qué es lo blanco? Entonces, sí, porque yo tengo un amigo, pues, entonces, este... Pero mira, que tiene una connotación... Claro, pero... O sea, la religión, el fundamento, irradia... Así es, o sea... Estereotipos que pueden deteriorar una sociedad y entrar en una tensión y confrontación mayor. Y que nos responden, sí, sí, y me veo blanco. Me veo blanco, les... Entonces, eso está camuflando, desde el punto de vista... Todos estos temas de, no toques a mis hijos, o con mis hijos no te metas... Está camuflando otros temas que están en la base del conflicto. Es la base del conflicto. Entonces, la religión... O sea, se escoge esa especie de parapeto, de paraguas, que es el peor desde mi punto de vista, porque si algo te convoca al fanatismo, es la religión. Sí, pues. ¿No es cierto? Pero entonces tú lo que crees es que esta ola, que se presenta como conservadora, es más ideológica y es más... Puede finalmente ser conducido por un tipo de ultraderecha. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con... Quiere hacer Philip Butter poco eso, ¿no? Sí, sí, sí. Además, como un lenguaje no políticamente correcto, como se diría, ¿no? Ajá. Acabo de leer un artículo sobre una crítica a lo políticamente correcto, que también estuvo en la elección de Trump. Sí. La gente está cansada de ese tipo de lenguaje también. O sea, aparece el señor, este... Philip Butter, que te va a meter la mano, que eres un choro... Sí. Que es un peor, un peor. O un hijo así, hacer su orgía. Entonces, eso también te expresa un cansancio de la gente que apoya a Philip Butter, es un tipo de comportamiento también de las élites, ¿no? Ajá. Entonces, sí me parece que se está incubando, por lo menos, un vacío de poder, porque tenemos un gobierno que, en mi opinión, no sé, muchas cosas. O sea, yo creo que el gran problema es el presidente de la República. Sus ministros aparecen que entorne, el Ministerio de Justicia, y bueno, Vizcarra, porque está metido en un problema de transporte, y... Para recontar, nosotros, digamos, están como jodidos. Claro. En términos políticos, digo. Nieto, que es un hombre inteligente, que tiene en cargo un cargo muy importante con este asunto de los desastres naturales, nadie sabe qué está haciendo, ¿no? Sí. Entonces, y además, se pelean entre ellos. Es inadmisible, es inadmisible. Y es ahí donde sale Keiko y dice, el presidente debería estar en función. O sea, diciendo, no hay presidente, y prefiere estar bañándose en el golf que estar gobernando. Bueno, lo cual, en mi parte, es cierto, ¿no? Entonces, sale Mercedes Arados y critica al Ministerio de Justicia. Sale Chibut y para el presidente. Solo están chiflados, al menos. Sí. Pero es culpa del presidente. Culpa del presidente. Porque, digamos... Es culpa del presidente. Yo me pregunto a las alturas, ¿por qué quiso ser presidente PPK? Yo me pregunto otra cosa, porque no me acuerdo, yo, entre la primera y la segunda vuelta, cuando estaba por darse el segundo debate, tuvimos esto, ya lo hemos contado aquí, con Rosa Maní, con Gustavo Orditi, y Gustavo Orditi le preguntó, y le dijo, Pedro Pablo, ¿quieres ser presidente? Y dijo, pero ¿cómo vas a decir que quiero presidente? Claro que no se nota. En plena segunda vuelta, cuando la gente estroza en el primer lugar. Ahora habría que preguntarle, ¿no? Si quieres ser presidente o no. Es que yo creo que él cree que poder resolver la política con métodos gerenciales de empresarios, ¿no? Lo cual es un error, una equivocación. O sea... Y creo... Me da la impresión que ha creído que gobernar, como alguna vez dijo Toledo, es papayita, ¿no? Sí, pues... Y no es papayita. O sea, ya... Claro, su razonamiento es, mire, he manejado empresas... Así es. Ay, esto es para mí. Bueno, bueno, que estoy... Además he estado en el Estado tanto tiempo. No hay problema, aquí manda el dinero. Es tipo de cosas. Entonces... Ahora, ¿pero cómo se resuelve eso, Beto? Tú, por ejemplo, para quienes de repente no saben, los oyentes que nos están siguiendo recién, Alberto Adelancén ha sido el principal asesor de Valentín Pañagua en la época de la transición. Pero Pañagua era otro lote, ¿no? Pañagua era... Era hecho de otra manera, ¿no? Pero ¿cómo se compone lo que está pasando ahora? O sea, el presidente tiene que cambiar. Si no, no hay manera. Bueno, yo creo que el presidente tiene que transmitir un cierto valor de confianza, ¿no? En la población. De credibilidad. Y qué le está conduciendo la lucha contra la corrupción. O sea, me parece que es fundamental. O sea, y... O sea, tiene que decir cosas, además, con sentido. O sea, otro ejemplo del presidente de PECA, ¿no? Esta famosa visita a Estados Unidos que uno no sabe para qué... Para qué... Para qué se va, o sea, digamos, ¿no? O sea... Cuando más bien todo el mundo está marcando distancia con Trump porque lo que le está haciendo a los mexicanos. Y además se va y dice que es un perrito que está... O si no dice... Bueno, Cuba no se ha separado de Estados Unidos. Lo cual no es cierto, ¿no? O sea, bueno... Estados Unidos fue el que separó a Cuba y no al revés. Más allá de la opinión que uno puede tener sobre Cuba. Pero lo que te quiero decir es que no está bien. O sea, no tiene... O sea, me decía ayer por el Día de la Mujer, ¿no? Sí. Que según las mujeres nos ha gustado, ¿no? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que sobre todo ha arreglado el papel de sus madres, ¿no es cierto? Cuando en realidad hoy día está en cuestión... Justamente, si algo está en cuestión, entre otras cosas, es esta especie de significación inmanente de la mujer como madre, digamos, ¿no? Sí, pues... Entonces, creo que el presidente tiene que encabezar la lucha contra la corrupción. Y tiene que movilizar a sus ministros en ese sentido. Darles tareas específicas a sus ministros. No solamente de que se ocupe de la producción, que se ocupe de la justicia, no. Tareas políticas. Claro. Tareas políticas. Que lo que sepa Ñagua, le decía, tú te encargas de Piura. Todo. Política. Política. O tú te encargas de Cusco. O tú te encargas de Puno, no sé, ¿no es cierto? Claro, entonces cada uno iba. Cada uno. No solo sectorialmente, sino la presencia del gobierno. Y respondía sobre todo lo que se reunía, digamos, con cierta regularidad con el presidente del Poder Judicial, con el presidente del Congreso, que era Carlos Ferrero, para evaluar la marcha de las cosas. O sea, entonces, fíjate, él, cuando quería que una ley se apruebe en el Congreso, yo recuerdo me mandaba a mí, al Congreso. Entonces yo entraba a saludar a los parlamentarios, qué sé yo. A operar políticamente, pues. Claro. Esa política. Ahora, pero este gobierno tiene con qué... Imaginemos que Kuczynski dice, ya, me he dado cuenta, hay que hacer más política. ¿Tiene con qué? O sea, su gabinete hace política, porque Chabal ha hecho política, pero mira cuál. Una que más ha ido hacia subordinarse al fujimorismo y no le ha funcionado como creo yo debería. Es que lo que pasa es que ese es su... su dilema es su límite, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que los une, entre comillas, con el fujimorismo, en cierta manera, es la manera de pensar la política económica, ¿no es cierto? Claro. Lo que los une es la economía, pues. La economía. El resto es como hacen los empresarios para tercerizar. Lo social terceriza, lucha y negociación terceriza. La gente izquierda, lo social... Ahora no, pero... Entonces, y creo yo que... Por eso es que este impulso que tiene el Cuchillo es decir, voy a hacer un voto de confianza los otros que son, que no vienen del mundo de la política, ¿no es cierto? Zabala, por más que sea un buen operador, no viene del mundo exactamente de la política. Los ministros no vienen del mundo de la política, ¿no es cierto? Dice, no, no, que si yo... Esto no va a generar todavía más problemas económicos. Mira, vamos a confrontar otra vez con el fujimorismo, vamos a estar, no, mejor no. Los niños que son más o menos políticos son el de cultura y el de defensa, ¿no? Y bueno, y justicia, pero tengo un problema. Justicia tengo un problema. Claro, pero... El componente está, digamos, en otras tareas y crea un poco distancia. El componente está ahí calladito, ¿no? Esperando algo distinto, ¿no? Sí, me imagino. Hay algunos que dicen que podría ser primer ministro, ¿eh? Más o menos, ¿no? Me han dicho a mí, eso es gente muy cercana al Ejecutivo. Pero por eso está calladito, como que hay con fujimor y, digamos, ¿no? Claro. No se quiere meter en problemas. Pero no es la manera, ¿no? Porque lo que se trata ahora es... Pero primero tiene que sospechar a alguien enfrentarse a Cheput, ¿no? Sí. O sea, por el estilo que tiene que haber en el... Cheput se ha convertido en un problema serio, ¿no? Entonces, es muy complicado todo esto. Y en ese proceso lo que me da la impresión es que hay este factor que hay que darle importancia, ¿no? Que es el tema, como decías, cuando no te metas a esos colectivos religiosos. Porque, insisto, detrás de la religión no solamente hay el tema de género y todo lo demás. No, olvídate. Esconde una serie de... Una agenda. Tiene una agenda política. Una mirada de la gente que apoya eso a los otros, etcétera, ¿no? Sí. Y, no, pero además que ya se expresó en la reunión que promovió Cipriani entre Kuczynski. Y, o sea, es una demostración también de que la iglesia compone o la iglesia descompone para generar... Yo creo que este retroceso, vuestra pula naranja, como ya más exitosa retroceso de Fujimori, para investigar el caso de su analizio, sospecho, sospecho. Tiene mucho que ver con el poder Cipriani, ¿no es cierto? Sí, sí. Gran amigo de Keiko, ¿no? Y de todos esos evangélicos que apoyaron a Keiko Fujimori en la campaña. Keiko sabe que requiere de los evangélicos, requiere de Cipriani y de los católicos conservadores. Quiere encabezar... Por eso, Batters es un fenómeno... Puede ser un epifenómeno, simplemente, ¿no? El pasajero quiere conservar esa franja conservadora que tiene hoy día la católica... Ahora, y por eso es que yo no descarto esa idea de que quieran acortar el mandato constitucional porque no les va a dar cinco años para capitalizar eso que está pasando. Tengo un minuto para terminar. ¿Cuál es mi idea? Si todos pierden, ¿no es cierto?, en esta coyuntura, todos los partidos, líderes y instituciones pierden, la pregunta es, ¿hasta qué punto van a perder más? Sí. Porque es un juego de pierde-pierde, entonces si yo pierdo-pierdo, tengo ese momento, o me voy del juego, o hago algo para no perder-perder, ¿no es cierto? Porque finalmente, todos están bajando. Exactamente. O también puede aplicarse en la otra, que nadie sabe para quién trabaja. Así es. Que ahorita se puede hacer el discurso, pero hay uno radical de verdad, y se lleva todo. Ya, pero entonces, el problema es, en ese contexto yo puedo pensar el tema de la vaca. Sí. Sí. Comenzar el nuevo para que no se ve perdiendo. Entonces, es un tema que ahora no puede estar en la agenda, pero en algún momento, algún actor, o alguna otra persona, es decir, es mi momento, yo me lanzo. Exactamente. A eso me refiero. De acuerdo. Tienes que romper con ese ciclo de pierde-pierde, ¿no? Exactamente, Beto, tengo que agarrar, lamentablemente. Te agradezco muchísimo por tus comentarios.